Gracias a la estrategia pedagógica Conociendo Nuestro Ambiente Estudiantes de la Institución Educativa La Libertad de la Vereda Chicoral del municipio de La Cumbre celebraron la versión 16 del Día de las Aves junto a otras instituciones invitadas de Dagua, Dapa y Florida Han elaborado stands donde muestran todas las aves se van a encontrar desde disfraces máscaras, aves elaboradas en material de reciclaje en papel, en fomi todo lo que la creatividad nos lo permita Manejamos todo lo que es educación ambiental desde cada una de las fuentes, desde los PRAE que son los proyectos ambientales escolares y los PROCEDA que son los proyectos ciudadanos de educación ambiental. Esta estrategia del cuidado de las aves que involucra a toda la comunidad educativa de la institución fue seleccionada por el Ministerio de Ambiente de Desarrollo Sostenible para que participe en el Congreso Iberoamericano de Educación Será un tiempo de crecimiento para nosotros los profes, de aportes para la política pública nacional de educación ambiental No los utilicemos para el plumaje hacer accesorios, nada de eso ellos también son animales, sienten y hay que cuidarlos El objetivo de esta estrategia es que los niños aprendan sobre el cuidado de las aves las valoren y replique todo el conocimiento que han adquirido en sus comunidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!